Procore es una empresa de constructores creada por constructores para constructores. Somos una empresa que viene estando en el mercado más de 21 años. La intención detrás de la creación de Procore fue mejorar la vida de la gente en el mundo de la construcción. Es una solución de gestión de proyectos, es una solución que ayuda a poder manejar todos los aspectos de la construcción en un proyecto de construcción. Desde la parte conceptual, la parte de pre-construcción, construcción y post-construcción. Y la intención nuevamente es poder tener la visualización y control total de estos proyectos a nivel general. La construcción ha ido cambiando en los últimos 20 años. Veníamos del mundo análogo, ahora estamos moviéndonos hacia el mundo digital. Definitivamente la construcción vendría a ser una de las últimas industrias que se está digitalizando. Las cosas están cambiando. Obviamente lo que ha venido pasando en el último año y medio ha generado una necesidad de poder generar o trabajar con soluciones que te permitan trabajar remotamente, que te permitan tener visualización, que te permitan conectarte desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, en cualquier momento y poder operar y funcionar de una manera dinámica y eficiente. Definitivamente COVID ha acelerado estos procesos y estamos viendo una necesidad y un interés muy fuerte de parte de muchísimas empresas, pequeñas, medianas o grandes, que pretenden mejorar sus eficiencias, tener un esfuerzo hacia la evolución digital. Me gusta hablar de evolución digital más que de transformación. Transformar es dejar todo. Para mí evolucionar es adquirir los conocimientos que te han permitido ir creciendo en el tiempo y reutilizarlos en algunos casos y en otros obviamente cambiar. Procore viene a definitivamente cambiar esos esquemas y disruptir el mundo de la construcción. Sí, bueno, muy agradecidos con Revealed. Obviamente hemos tenido una comunicación bastante constante que nos ha permitido definir que vamos a regresar, que vamos a querer estar de aquí nuevamente. Los parámetros de seguridad, de salud que estoy viendo son muy buenos, eficientes y acordes con lo que estamos viviendo. Uno de los miedos más fuertes es cómo vamos a poder hacer esto de aquí en adelante, cómo poder estar frente a la gente. Lo que nos hemos dado cuenta es que definitivamente es posible, solamente hay que seguir ciertos parámetros de seguridad y de salud y Revealed y con el apoyo de IFEMA lo están haciendo muy bien. Agradecido nuevamente y contento de poder participar nuevamente en el futuro.